A la condena por el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la Alcaldía de Zelaya, se sumaron los candidatos a la presidencia. Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, insistió en la necesidad de contar con una estrategia de seguridad que no empodere a los delincuentes. Expresó su preocupación por los aspirantes locales. Lo lamento muchísimo, de verdad, pues uno que anda en la calle, uno que es candidata sabe lo que se está jugando y en ese sentido yo le mando un pésame a su familia, eso tiene que parar. Yo sueño en un México donde ser candidato no te cueste la vida, ya hay un buen número de candidatos en eso. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez apuntó que hechos como este obedecen a la relación entre política, crimen organizado y corrupción. Rechazó reforzar su seguridad ni la protección federal que lo acompaña. En la medida en la que la política se ha ido llenando de financiamiento ilegal, de dinero mal habido, de comportamientos corruptos, pues también hemos ido teniendo la escalada de ese tipo de lamentables crímenes y que son condenables en todos los casos y para todos los partidos, porque para la delincuencia organizada no hay colores. Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, urgió a indagar la actuación del organismo público local electoral. Se sumó a los señalamientos que lo responsabilizan por no brindar protección a Gisela Gaitán. También pidió una explicación al gobierno estatal. Dijo haber obtenido de último momento un oficio donde muestra que la presidenta del organismo Ople sí solicitó a las autoridades estatales protección para la candidata asesinada. El Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios por lo que sabemos ahora. Un oficio donde les contesta que le dé pruebas para ver por qué necesita seguridad. Lo pueden tener ustedes en este momento porque ya es público. Y otro oficio que nos acaba de llegar o le acaba de llegar al presidente del partido, a Mario Delgado, en donde dice que sí pidió que se le otorgara seguridad a nuestra candidata, al secretario de gobierno del Estado. Tiene que explicar el gobierno de Guanajuato y el Instituto Electoral de Guanajuato qué fue lo que pasó y obviamente la Fiscalía de Guanajuato tiene que hacer las investigaciones para llegar a la justicia. Y en este documento indican que desde el pasado 11 de marzo el Instituto Electoral de Guanajuato solicitó la protección de los candidatos de Morena. La carta iba dirigida a Jesús Oviedo Herrera, secretario de gobierno en Guanajuato y firmada por Brenda Canchola Elisarraraz, consejera presidenta del Instituto Local. En ella se explica parte del proceso para la selección de candidatos y registros durante marzo, así como la necesidad de que para este lunes 1 de abril se contara con protección para los aspirantes. Con uno la doctora María Amparo Cazar. Amparo, muy buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte como siempre. Situación lamentable como las elecciones pasadas. Vamos, si no mal recuerdo tú nos corregirás. Las elecciones pasadas fueron 112 candidatos asesinados y van ya 15 en el día 33. Así es, ahí vamos corriendo a romper el récord del 2018, o bueno, del proceso electoral 2017-2018, en donde se asesinaron a ese número de candidatos, pero víctimas de totales de violencia en política en procesos electorales fue de 389. Con esto de esta es información de Integralia, dirigida por Luis Carlos Ugalde, en donde no solamente reportan los asesinatos, sino otro tipo de violencia, en donde pues entran desde los atentados y finalmente donde entran las amenazas para que te retires o te aplican la de plomo o plata. Llevamos 22 asesinatos ya consumados, están concentrados, es cierto, en algunas partes de la República, pero en estas condiciones, Pablo, pues creo que es uno de los riesgos más grandes de nuestra democracia. La, los, el crimen organizado tiene muchas maneras de influir en las elecciones. No tiene siempre que llegar al asesinato, aunque ya hemos visto que en este caso van 20, bueno, otras casas te reportan 24, otras 28, pero vaya, de todas maneras, una barbaridad, Pablo. Y, eh, perdón. No, no, te escuchamos, te escuchamos. Ah, no, y lo que te quería agregar es que entre los muchos riesgos de las, de estas elecciones, aparte de la intervención presidencial, aparte de la, pues, debilidad del INE, del tribunal electoral, que está incompleto, tenemos el caso de que la violencia es un inhibitorio, al, provoca una conducta que inhibe la participación de los ciudadanos. Puede ser simplemente por miedo o puede ser porque en ciertas regiones los líderes de los cárteles amenazan a los posibles votantes o bien de que voten por un partido u otro o bien de que se queden en casa. Entonces, tener a una parte relativamente grande del territorio nacional amenazada, haciendo que candidatos se bajen de su aspiración política, y esto lo estamos reportando prácticamente en todos los estados. Hay algunos que se salvan, pero ya el territorio se está pintando de rojo, desde luego, pues, más en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, pero prácticamente tengo coloreados a todos los estados, a los cinco en donde han ocurrido asesinatos o intentos de asesinatos a los candidatos. Mario Amparo, tu reflexión, ¿cuál sería? El crimen organizado no está respetando partido, no es el color, finalmente no ha cambiado nada la situación de 2018-2017. En esta ocasión también, quienes le incomodan simple y sencillamente los quitan del camino. ¿Quién manda? Bueno, estoy de acuerdo en esta reflexión que tú haces sobre el crimen organizado. El punto que yo agregaría a lo que nos acabas de decir es simplemente que este es un fenómeno creciente y que sí puede llegar a alterar el resultado de las elecciones y, en ese sentido, de la geografía electoral del país. Y no necesariamente esto beneficia al partido en el poder, hoy Morena. Es cierto que hay más víctimas en contra de los líderes de la oposición, pero lo que te está diciendo es que tenemos dos tipos de territorios. Uno que monopoliza el crimen organizado y otro que monopoliza hasta este momento el Estado mexicano o las entidades federativas. Pero que ya se vuelva esto un modus operandi y que se vuelva parte del paisaje natural de las elecciones en México es una cosa verdaderamente grave. Ya no nada más tenemos el poder del dinero atrás, no solamente el poder del gobierno turro atrás, sino ahora tenemos que lidiar con el poder del crimen organizado. Y da mucha tristeza, Pablo, no sé qué opinas tú, pero da mucha tristeza ver a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, empezando por el presidente López Obrador y hasta el presidente municipal de Taxco, que se echan la bolita el uno al otro y las cosas siguen igual. El INE no le puede brindar protección a todos los candidatos que hay en México. Estamos hablando de más de 20 mil puestos. Y que estamos hablando desde municipales, estatales y federales. Nadie está exento de esto. Estamos, pues ahora sí que en manos de nada. Bien lo decías, plomo plata. Gracias, Mario Amparo. Muchas gracias a ti, Pablo. Estamos con UNO TV la próxima semana. Gusto en saludarte. Muchísimas gracias por tu reflexión y análisis. ¡Gracias!